Hola hola, hola a todos, hoy lo que les voy a enseñar es como resetear su teléfono Este video va a ser muy cortito y bueno empecemos Lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes Hay muchos tipos de, así como resetear, pero es el más sencillo Luego se van a ir de aquí a ajustes, se van a ir a copia y restauración Vamos a bajar, acá se toca Y le van a dar aquí en restablecer valores de fábrica, ay perdón Acá Y aquí ya les dice lo que va a pasar Que es un dispositivo, se le van a guardar todas sus cosas, todas Y ya nada más le dan en restablecer dispositivo Si tienen contraseña, se le van a pedir y ya le van a dar a continuar Y así es como se resetea La verdad es que es muy fácil Bueno espero que les haya gustado Y suscríbanse y denle like, comenten algo que les pareció el video Adiós